Como dice aquel dicho, después de mí cualquiera, después de mí cualquiera, después de mí quien sea Y ahora, Cañita Cardona, la reina Y yo soy, Nick ¿Qué estás presumiendo tú? ¿Qué has ganado? ¿Qué andas por las calles orgulloso de la mano? ¿Por qué no le preguntas quién soy yo? Si ella es, ella es, la sobra que he dejado ¿Qué estás presumiendo tú? ¿Qué has ganado? ¿Qué andas por las calles orgullosa de la mano? ¿Por qué no te das cuenta de quién soy yo? Si él es, él es, la sobra que he dejado Como dice aquel dicho, después de mí cualquiera, después de mí cualquiera, después de mí quien sea Como dice aquel dicho, después de mí cualquiera, después de mí cualquiera, después de mí quien sea Y no te deseo el mal, pero ya duermes con ella Y ese será tu castigo, por haberme perdido